Bien, esta nueva área de género y diversidad en la Secretaría a cargo de un estudiante tiene la gran importancia, digamos, de que podemos plasmar no sólo el trabajo que se viene haciendo en la extensión a través de Marcela Ceballo y la coordinación, sino focalizado en nuestro estamento y desde nuestra Secretaría. Esto nos permite llegar más rápido y agilizar muchísimo más los trámites, las demandas que van surgiendo en las necesidades que las compañeras estudiantes van realizando día a día en su vida universitaria. Además de darle todo un enfoque y un debate, una mirada, que es muy importante, que es una temática que se está tratando en el día y que todos debemos formarnos, tanto los funcionarios, tanto los compañeros en las aulas como los docentes. Bueno, es básicamente una coordinación en donde nosotras realizaremos proyectos, no sólo dentro de la universidad, o sea, destinados a la universidad, sino también a la sociedad riojana en sí, en donde estaría en materia de género y diversidad. Tenemos pensado, básicamente, es una coordinación que va a trabajar de forma colectiva en la agrupación Mala Junta, digamos, es decir, que no va a ser tan institucional como suelen ser algunas, sino que esta funcionará de forma más abierta y amplia. Incluso va a ser interestamentaria, en donde articularemos con no sólo órganos de la universidad, sino también afuera de la universidad, como puede ser alguna secretaría de la mujer, etc.